A finales de 2016, los usuarios de Internet, televisión y telefonía fija de Tigoune se vieron sorprendidos por incrementos diferenciados. Para eso, según Marcelo Cataldo, presidente de Tigoune, se tuvo en cuenta antigüedad, tipo de servicio y paquete. Me parece injusto porque yo creo que es un servicio que yo he tenido toda mi vida y el incremento fue demasiado alto. Cuando le ofrecen a uno un paquete y salen con otros valores. Actualmente Tigoune tiene en todo Colombia 11.500.000 usuarios, contando los de Internet, televisión, telefonía fija y telefonía móvil. Nuestro incremento en la estructura de costos es mucho mayor de lo que estamos traspasando a nuestro consumidor. Entendemos a nuestro cliente, tenemos todos nuestros canales de comunicación abiertos para escucharlo, para ver qué podemos hacer y cómo lo trabajamos con cada uno. Ahora los usuarios verán un incremento adicional en su factura, esta vez no por decisión de la compañía como ocurrió el año pasado, sino por el incremento en el IVA del 16 al 19% establecido en la reforma tributaria. De todas maneras estamos hablando de una serie de incrementos cuando el nivel económico y el poder adquisitivo de cada ciudadano está cada vez peor. Si el incremento salarial es muy inferior al incremento del costo de vida, pues estamos muy mal. Los aumentos según el ciclo de facturación comenzarán a verse reflejados en la factura de este mes.